Hola a todos, en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo mostrar la velocidad de red Es muy sencillo, entramos en ajustes, una vez dentro de ajustes entraríamos en pantalla de brillo, dentro de pantalla de brillo buscaríamos velocidad de red, bueno, entraríamos en más ajustes de pantalla y pone mostrar la velocidad de red, en el lado izquierdo arriba saldría el icono del wifi, ¿no? Tras rayas con el wifi y te pondría al lado, pues estás consumiendo bueno, estás consumiendo no, estás a velocidad de un mega dos megas, cien megas, depende de la velocidad que tengas pero esto sería orientativo y así sabrías la velocidad que tienes en todo momento por si está fallando el wifi o cualquier problema que tengas con el wifi con esto puedes saber realmente la velocidad que tienes en tu tablet pues bueno, para desactivarlo le daríamos al botón otra vez, lo activamos, lo desactivamos y sería así de sencillo pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, dale a like, suscríbete, comenta hasta luego y un saludo